¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Juan y voy a empezar a jugar un juego retro, por decirlo así, es un juego de play 1, playstation 1, llamado el ship rider en el show del pato bueno, lo último no es simplemente ship rider y consiste en los diferentes niveles capturar una oveja o cordero del rebaño de Sam, que es el perro pastor de ahí. Me siento un poco raro porque ese poco grabé en inglés y fue tan raro para mí tratar de hablarlo. ¡Oh! ¡Oh no! ¡Pobrecito! ¡Casi le pegaste a un pelotón! Ok, no, jajaja. Ok, suéltalo, ya está todo bien, pueden seguir, ser amigos y simplemente acaban su trabajo. Parece que estuvieron jugando papel y tijeras, pero eso lo siguieron a mano. Todos los productos ACME fallidos. Ok. Ship dog and wolf show. Y aquí llega el pato Lucas. Hola y bienvenido al juego de perro, ovejero y lobo. O como a mí me gusta llamarlo, ¿Quién quiere ser un ladrón de corderos? Jajajaja. Esa es la mejor voz es de pato Lucas estoy seguro de eso. Esa actitud del pato Lucas la extrañaré porque no es la misma... y es que se va a poner lento, espero que no, pero estoy seguro de que lo hará el cordero debe estar intacto al final de cada nivel, quedarás descalificado si a algún cordero le falta aunque sea una brisna de lana ¿te ha quedado lo suficientemente claro? si vale, no te asustes, como consumado profesional, sé lo importante que es practicar, es una gran oportunidad y no puedes fallar como llegamos a un set sin terminar ok, aquí estamos chick token wolf, perro vejero, hilo y coyote, ¿o dijo lobo? tengo que volver a ver la grabación jajaja lo olvidé completamente y ya me estoy trabando jajaja mira, si no quieres continuar buscaremos un nuevo concursante, muchos se pelearían por trabajar conmigo, te lo aseguro no creo, pero bueno jajaja y tenemos a muchas personas de la familia cartoon acá, la mayoría de los looney tunes, excepto Spike, él es de Tommy Jerry jajaja ok, vamos a continuar ok silvestre y no entiendo que se pilen con este sujeto de acá, ok, dejo de extraerme, vamos a jugar el tutorial para dar la introducción al juego jajaja por decirlo así jajaja jajaja me estoy volviendo viejo jajaja me estoy volviendo viejo jajaja acme training zone, dice sí son entrenamiento acme, ok atención, el uso prolongado de este juego puede hacer perder la cabeza a las personas más cuerdas bueno yo no soy precisamente cuerdos, pero vamos no jajaja me gusta ver eso jajaja ok, pobre pichote jajaja si, si quiero jugar jajaja te hemos avisado para empezar a arrabiesar la línea blanca pues... no me avisaron, simplemente me atacaron hasta que se vi jajaja jajaja que piano jajaja 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 oh, no ha funcionado demasiado bien sígueme y te explicaré algunos comandos jajaja 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 pues lo primero como utilizar la cámara tum 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 psts estoy detrás de ti solo tienes que utilizar los botones L2 y R2 para mover la cámara jajaja 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 ...pulsado el botón Vista Interna. Muy bien, amigo. Estos comandos están a tu alcance si miras a tu alrededor. Ok. No sé cómo están rápidos, pero bueno. Si quieres saltar más alto, aprieta el botón una segunda vez cuando estés en el punto más alto de tu salto. Funciona de maravilla. Excelente. También te sugiero que utilices el botón saltar para volar. A volar. Ok. Caí en su trampa. Lo que pasa es que yo ya sabía que esto iba a pasar, pero quiero escuchar el siguiente diálogo. Es que me troncho. ¿Qué sería el tarro? ¿La cabeza? ¿El coco? ¿Qué? ¿Qué estás en una carrerita, amigo? Te diré cómo ganar. Cuando cru... ...tienes un tiempo limitado para acabar la carrera. Para hacerlo, aprieta firmemente el botón carrera para aumentar tu velocidad. Si corres lo bastante deprisa, podrás quedarte suspendido en el aire un breve periodo de tiempo. Esto te ayudará a superar los precipicios. ¿Los precipicios? Ok. Sí, no le voy a dar. Ok, ahí vuelve a quitar un minuto. Bueno, soy malo con el Foyote. Sabía que lo conseguirías. Probablemente podrás retar al Correcaminos más adelante. Estás preparado para ello. Para robarle las ovejas al perro ovejero Sam, te darán diversos objetos. Pero espera, hay más. También tienes que saber cómo utilizar los objetos sobre el decorado del juego. Para abrir la puerta, debes apretar el botón rojo. Salta sobre el primer columpio y la piedra grande te lanzará al otro lado. Después, salta sobre el segundo columpio para lanzar la piedra pequeña hacia el botón para que la puerta siga abierta. ¿Todavía no te aclaras? Yo tampoco. Ok. Estamos del lado de la risa de maníaco de Lucas y sigamos adelante. Oye, si quieres conseguir ovejas y hacer un plan, debes utilizar tu inventario. Primero, aprieta el botón selección, que te mostrará el mapa del mapa del nivel, el y los objetos disponibles. Ya, ya se puso lento. Para conseguir un objeto, debes encargarlo abriendo un buzón. Si quieres saber en qué buzón encargar un objeto determinado, selecciónalo en tu inventario y aparecerá un círculo rojo alrededor del buzón. Esto significa que es tuyo. Los objetos de color blanco son los que puedes encontrar en el nivel. Los objetos de colores son los que ya has cogido y puedes utilizar. Y si no tienes bastante, también puedes consultar la guía del usuario de objetos donde encontrarás instrucciones para utilizarlos. Así que vamos, mira tu inventario y encarga un objeto de un buzón. Hoy mismo, las pilas no están incluidas. Ok. Ahora que lo noto en el inventario que me mostraron, esto de acá arriba está invertido. El de usar el objeto, que es el que está a la derecha donde estoy actualmente, y el de usuario. Ok. Solo quería aclarar eso porque me acabo de dar cuenta. Nada más hablar. Ok. ¡Vamos! Píllate. Muy bien. Muy bien, no olvides que para acabar cada nivel debes estar en la meta con las ovejas. Atención, debes estar tú con ellas en la meta o tu esfuerzo será inútil, y eso sería despreciable. Eres despreciable. Ok, ya tenemos la oveja y terminamos el programa. Y tuvimos un divertido diálogo con Lucas, creo. Fue divertido. Sí que lo fue. Ahora nos faltan 16 ovejas. Este juego es muy corto, la verdad. Es la primera victoria, pero bueno. Ahorita me dio curiosidad de algo, se supone que son 17 niveles contando el inicial. Entonces, uno, un punto, más dos, tres, cinco, seis, ocho, once, catorce, diecisiete. Oh, es el que en el primero también había. Ok. En el primero también había un reloj cronómetro. Bueno, eso lo sabrán después. Espero que hayan disfrutado el video. Sé que no soy el mejor hablando en los videos, que soy bastante monótono, pero espero mejorarlo. Y hasta la próxima. Adiós.